¿Qué es lo que se ha hecho en el municipio? El ploteo, la colocación, el plegado de las omegas que vinculan la columna con el cartel, entonces es por eso que ha salido relativamente económico y bueno, la nomenclatura nueva también hace el contexto de todo lo que se ha hecho en esta zona, vos ahora te venís ya desde Asunción, subís por Havana, venís por Adoquines, salís a un boulevard con luces LED, salís a un hospital que no existía, a un destacamento policial que no existía que le da seguridad al barrio, un nuevo loteo para la gente de bajos recursos, Alto del Valle, también con su nuevo nombre y a próximo de estrenar una avenida casi de 15 metros de ancho de 2 kilómetros que va a estar Odequinada y la estamos en este momento haciendo el cordón Cuneta, esto también le aporta a toda la zona y bueno, yo creo que los que han venido visitando antes de esta zona y ahora van a estar conformes y se van a ver las diferencias, así que estamos sumamente conformes con los cambios. Daniel, sin lugar a dudas, algo que era necesario que los propios vecinos nos pedían y sobre todo por la topografía del barrio, la cantidad de calles que hay que cruzan una con otra y es necesario esto de remarcar los nombres. Es real, parece una obra menor, una obra complementaria, pero efectivamente tiene una función específica que es la de la ubicación, para la gente del barrio más que mal se conoce, pero tenemos turistas que se acercan, también tenemos una situación que tiene que ver con la seguridad, con la ubicación, cuando una ambulancia, la policía o un taxi o remis se acerca al barrio. Así que esta obra cierra y complementa lo que es una obra importante de Doquinado, de cordones Cunetas en todo el barrio y todo el contexto de infraestructura en la zona oeste que hoy encontramos desde el Poli, nuestro gran dispensario, hace en breve lo que fue iluminación y Doquinado en Don Isetti, digo, hay una fuerte apuesta en inversión desde el municipio y en infraestructura en la zona oeste de nuestra ciudad. Bueno, Intendente, y vale destacar, como lo decía Daniel Gómez Gesteira, justamente el gran trabajo que se ha hecho en estos últimos ocho años en toda la zona oeste de aquí de la ciudad. Sí, ha sido una prioridad, era de los sectores de menos presencia del Estado de forma histórica. Bueno, primero destacar el trabajo de Germán con todo lo que hace a recursos humanos del municipio, porque estas acciones antes se tercerizaban, tienen un costo muy alto para la sociedad de Carlos Paz, y como dijo Dani, parece sencillo, pero es determinante la calidad de vida del vecino, garantizar el acceso de la seguridad, de la salud pública, de los servicios tanto de taxi, de remis, de Carlos Paz, al vecino y al turista, es una situación menor. Y bueno, un equipamiento más que se suma al barrio, estamos siguiendo con toda una obra importante de iluminación de la plaza, también esto contagia, ¿no? Permanentemente, cuando se hace una acción, lo bueno es que los vecinos tienen esa crítica constructiva positiva de decir, bueno, el municipio va cumpliendo, y esperamos siempre que vengan con algo novedoso, porque el hecho de novedoso parece como gracioso, pero es real. El hecho de invertir en los barrios, el vecino no está acostumbrado, y que nosotros tenga una mirada de igualar, tanto la oferta de servicios como de obra pública en toda la ciudad, claramente ha mejorado la calidad de vida del vecino. Intendente, ahondando un poquito ya en lo que respecta al año electoral, pero sin inclinaciones políticas de su parte, digo, es importante un año electoral, ¿no?, para una ciudad, para Carlos Paz, pensar que tienen que elegir continuar con el futuro de esta ciudad también. Sí, aparte que el vecino del 2011 es protagonista, o sea, realmente se han fortalecido las instituciones intermedias, los centros vecinales, los clubes, están todas las herramientas directas e indirectas de participación, entonces claramente el vecino tiene un rol protagónico en el momento decidido.